Su sombrero y se vistió de migrante Y voló como un jilguero hasta los cielos del cante Y no dejó su recuerdo, su con la mar a la historia Su voz de toda una vida, torre de campo en la gloria Adiós mi España querida Que la bandera delante, la congara de mi alta Y que se cae el cante Que el maestro Valderrama se fue el cielo de migrante Se fue borrando un pañuelo y un rosario de marfil Y un rosario de marfil Se fue borrando un pañuelo y un rosario de marfil Para llevarse al cielo a su virgen de salir Y no dejó su filo para una niña morena Y tomar con ilusión Como una blanca suceda, su primera comunión Que la bandera delante, la congara de mi alta Y que se cae el cante Que el maestro Valderrama se fue el cielo de migrante Llamó a las puertas del cielo y le estaban esperando Y le estaban esperando Llamó a las puertas del cielo Y le estaban esperando Sabina uno a San Pedro Montone niño Ricardo Y no dejó su filo para una niña morena Y no dejó su filo para una niña morena Hay una fiesta en la gloria Todos los cielos en Gavana